Para los amantes de las redes sociales les tenemos un tema que yo sé que les va a encantar y es cómo hacer crecer su audiencia. Pues nos acompaña hoy Carlos de la Osa, quien es asesor en todos estos temas de estrategias digitales, estudioso web, conferencista, en fin. Él ha estado aquí en nuestro programa, estuvo una vez anteriormente y les cuento que eso fue realmente maravilloso porque fueron una cantidad de preguntas de ustedes, los seguidores en Twitter, realmente pues tienen una relación interactiva con él. Entonces él nos va a contar un poquito, bueno, cómo es esto de hacer crecer la audiencia. Bienvenido Carlos. Hola Paola, gracias por la invitación. Entonces dijimos antes de empezar el programa, vamos a hacer que la entrevista de hoy sea Trend Topic en Twitter. ¿Cómo así? Trend Topic es la traducción que hace Twitter directamente, se llama temas del momento, es cuáles son los temas de los que más se está hablando en un espacio geográfico. Uno puede analizar cuáles son los Trend Topics globales, es decir, conocer cuáles son los temas de las palabras de las que más se están hablando, palabras o hashtags o lo que sea a nivel mundial. O inclusive uno puede geolocalizarlo directamente a cuáles son Trend Topics en Colombia. Entonces los Trend Topics simplemente son los temas más atractivos, los que más están circulando en la red, de los que más está hablando la gente en este momento. ¿Uno podría decir que esta es una de las herramientas para hacer crecer la audiencia en las plataformas de redes sociales? Absolutamente. Uno estar al tanto de lo que más está hablando la gente y hablar de esos temas obviamente aporta al crecimiento de la base de audiencia que uno tenga. ¿Cómo es que usted creció 100 seguidores o 100 en Twitter cuando hizo el programa aquí en Negocios en Telemedellín? Antes de uno empezar a preocuparse por crecer la base de audiencia hay dos cosas que uno tiene que tener claro. La primera es tener una línea editorial en su cuenta. O sea, cuando digo una línea editorial no estoy hablando de una cosa estricta, rígida, sino una línea editorial es ver de qué hablo, de cuáles son los temas más importantes o los temas que yo más domino para empezar a generar el contenido. No se les puede olvidar que una plataforma como Twitter específicamente es una plataforma de microblogging, no es una red social específicamente. Entonces es importante que yo defina cuáles son los temas específicos de los cuales voy a hablar. Y el segundo tema que yo tengo que tener claro es la periodicidad de los mensajes. Y la periodicidad vista desde un lado disciplinado, no desde un lado obligatorio. Yo a las empresas que asesoro les advierto mucho que no se fijen tanto en cada cuánto voy a mandar un mensaje, sino cuáles van a ser mis periodos de ausencia. Es decir, si yo hoy hay un tema muy importante, como fue el caso de la pasada entrevista, pues yo hablaba sin ningún problema en la plataforma social. Pero lo que sí controlo es no estar ausente de la plataforma social en un periodo de tiempo. En el caso mío son 12 horas. Yo cada 12 horas digo algo, hablo algo, comento algo. Pero si en esas 12 horas quiero hablar 10 o 20 veces, pues bien pueda. Entonces es importante uno tener una línea editorial y controlar los periodos de ausencia. Es lo básico para uno empezar a crecer. Ahí sí, cuando uno tiene ya eso claro, uno ya puede empezar a programar su estrategia de crecimiento orgánico y de crecimiento pago o inorgánico. Digámoslo en este caso específico, era un crecimiento orgánico porque no era algo pago. Realmente la gente le estaba preguntando a usted, tenía inquietudes. Entonces usted, digamos, capta esa audiencia. ¿Cómo se logra eso? Pues lo primero que uno tiene que detectar es cuál es el tema importante que le va a generar valor a esa audiencia. Eso se hace a partir de una interacción. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál es el tema del que más opinan? Y a partir de esa interacción que yo estoy generando, a partir de las preguntas, empiezo a generar mucho más contenido de ese tema en particular. Una cosa clave y es, cuando a mí me preguntan sobre plataformas sociales, por ejemplo, me preguntan sobre Twitter, responder la pregunta, pero adicional a responder la pregunta, generar nuevos temas así no me los hayan preguntado. Eso inmediatamente atrae la atención de la audiencia, porque la audiencia nota que tú estás respondiendo a las preguntas y adicionalmente, como valor agregado en cualquier producto, estás entregando un conocimiento adicional. Eso atrae muchos seguidores. Conocimiento, definitivamente esa es la forma de crecer desde el punto de vista orgánico o gratuito. Pero hay otra forma y son esos métodos pagos. ¿Cómo funcionan? Pues hay dos tipos de métodos pagos. Por ejemplo, en Facebook, los métodos pagos se hacen a partir de anuncios. Cuando la gente que está familiarizada con la plataforma, que creo que son muchos, en el costado derecho de la plataforma siempre salen unos anuncios patrocinados. Esos anuncios se pueden utilizar para aumentar la audiencia. O sea, ya en el tema estratégico se crea un anuncio, que ese anuncio conduzca a tu página dentro de Facebook y esa página incite a que la gente haga clic en me gusta para que aumente tu audiencia. En Twitter es distinto. En Twitter se utilizan tres mecanismos de generación de audiencia. Un mecanismo es una cuenta promovida o cuenta promocionada. La cuenta promocionada es cuando tú quieres que la cuenta tuya llame la atención. Y en el costado derecho también de la plataforma salen cuentas promovidas, cuentas que sugiere la misma plataforma para que te hagas seguidora. Otro es un tema promovido. En el caso de ustedes, por ejemplo, negocios en TM, ustedes quieren que sea un tema promovido. Pues se contrata el servicio con Twitter y en unos horarios específicos yo hago que mi tema sea promovido y que le salga a las personas que tengan cierto perfil a la derecha de su línea de tiempo. Y la otra es un tuit promovido. Si yo tengo un tuit interesante, por ejemplo, en el caso de ustedes que quieran promover un tuit que diga, esta noche en Negocios en Telemedellín vamos a hablar sobre plataformas sociales. Ese tuit específicamente... ¿Cómo aumentar la audiencia con Carlos de la Osta? Exactamente. Ese tuit específicamente yo lo puedo promover. Entonces, en Twitter hay tres formas de hacerlo. Promuevo mi cuenta, promuevo un tuit específico o promuevo un tema específico. ¿Cómo se va analizando, digamos, esa métrica, ese crecimiento de la audiencia? Bueno, en una plataforma social yo particularmente analizo tres tipos de métrica. Una métrica es el crecimiento de la audiencia. Eso se puede analizar. Es cómo estoy creciendo la rata de crecimiento de mi audiencia a lo largo del tiempo. Esa información te la entrega la plataforma social. La otra es el impacto que están teniendo los mensajes dentro de tu audiencia. Esos impactos son el número de impresiones. Por ejemplo, los que tengan una cuenta en Facebook y sean administradores de esa cuenta, verán que debajo de cada estado les salen dos números. Uno que dice 10.000 impresiones. Ese es el impacto que tiene un mensaje. Es decir, ¿cuántas personas de tu base de seguidores vieron el mensaje? Porque no necesariamente todos los que están en tu base de seguidores ven el mensaje, porque hay un tema de temporalidad. Y en el tema de Twitter, pues digamos que es más difícil de medir. Ese es el segundo indicador, el impacto. Y el tercer indicador es las interacciones. ¿Qué generó el mensaje en tu audiencia? En el caso de Facebook, específicamente son cuántos me gusta lograste, cuántos comentarios a partir de tu mensaje lograste, que eso también te lo entrega Facebook. Y en el caso de Twitter, es cuántos retuits obtuviste, cuántos replies o respuestas obtuviste, cuántos nuevos seguidores obtuviste a partir de un tweet específico. Esos son los indicadores claves que yo debo revisar. Hay algo, Carlos, y usted, digamos, ha insistido mucho en que quizás no es tan importante crecer en cantidad, sino en calidad de seguidores. Y es, son esos seguidores que realmente están interactuando conmigo, realmente quieren saber más de mí como empresa, o como producto, o como persona. ¿Cómo se logra eso? Pues yo, a las empresas les insisto mucho que no dejen de mirar tanto ese numerito de tantos me gusta o tantos seguidores. Ese numerito no indica el éxito o fracaso. Ese numerito indica el número de gente que tienes reunida para hablar con ellas. El número realmente interesante es la interacción que generes. Adicionalmente, esa interacción indirectamente te va a ayudar a crecer ese numerito. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de una plataforma social? Ser social. Es interactuar, conversar. Entonces, lo que más deben mirar las empresas es, después de cada mensaje, qué preguntas obtuve, cuántos me gustas tuve, cuánta gente habló del producto, qué viralidad tuvo un mensaje específico. Lo mismo que en Twitter. Yo me esfuerzo más por generar un retweet, y me alegro más cuando genero un retweet, que cuando genero un seguidor nuevo. Porque es que un retweet lo que está haciendo es expandir tu mensaje a un mayor número de oyentes o de lectores, en este caso, por llamarlo de alguna forma, o de personas dentro de la plataforma social. Entonces, es mucho más importante yo, en la plataforma social, analizar la interacción que genero que el número. El número es la consecuencia de un buen trabajo en interacción. Ya para finalizar, Carlos, y es, hay una creencia, y es que si yo sigo, sigo a más personas, esas personas me van a seguir, pero a la vez hay una diferencia, digamos, lo que debería seguir son a los del nicho y no a cualquier persona en general. ¿Cómo se analizaría eso? Yo prefiero, yo prefiero, como les dije al principio, yo prefiero definir mi línea editorial y encontrar las personas que legitiman esos temas, las personas que realmente hablan y aportan algo de esos temas, y seguir a esas personas y tratar de conversar con ellos. Es decir, si yo hablo de medios sociales, pues yo busco personas en otras partes que hablen de medios sociales y trato de establecer conversaciones, y de esas conversaciones generar conocimiento. Solamente esa interacción con un legitimador, que esos legitimadores que son ya reconocidos generalmente, tienen una audiencia interesante, el establecer conversaciones con esos legitimadores y directamente me va a hacer crecer la base de audiencia, porque eventualmente ese legitimador me va a retuitear algún mensaje o alguna cosa que yo diga, y va a ser mucho más enriquecedora para la generación de conocimiento. Entonces, yo no soy muy amigo de seguir a la loca para crecer el número de la audiencia, yo prefiero seguir de una forma estratégica a personas que aportan algo a la audiencia que estoy construyendo y tratar de conversar con esas personas. Carlos, esperemos entonces que hoy sean muchas las interacciones que se generen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, con Negocios en TM, o a través de Twitter, también con el hashtag numeral Negocios en TM. Para finalizar, ¿ese hashtag para qué sirve? El hashtag es como una clasificación, eso se llama, en internet hay una cosa que se llama folxonomía, que es como un etiquetado colectivo, es, pongámonos de acuerdo en un término o en una palabra para hablar de un tema específico. Entonces, lo que ustedes están haciendo es, digamos, una folxonomía guiada, es decirle a la gente, para hablar de un tema específico, encuéntrennos en Negocios en TM. Entonces, el hashtag sirve para agrupar un volumen de mensajes que están generando alrededor de un tema particular, es un etiquetado, simplemente una forma fácil de llegar a un tema en particular. Perfecto, bueno, ya estamos aprendiendo y tomando notas, sobre todo, qué rico que nuestros temas sean útiles para ustedes, nuestros televidentes. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a unos mensajes de nuestros televidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!